Primero, debes certificar a tu empresa conforme a la norma mexicana. Para poder certificarte, deberás de hacerlo en el AENOR México o en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación. Pasas en el registro mediante el enlace de abajo y una vez registrado, deberás firmar un convenio de prestación de servicios en la Delegación de Servicios de Infonavit, perteneciente al domicilio fiscal que proporcionaste. Es de vital importancia que firmes el convenio una vez que completes tu registro, porque solo de esta manera te va a asignar una orden de verificación. De lo contrario, no se te va a asignar ninguna. Deberás estar constantemente consultando el índice de excelencia en el servicio, también para estar mejor informado sobre los servicios. También puedes hacerlo mediante este enlace especificando el estado en el que resides.